Santiago Bernabéu, muy emocionante, Karol G no paró de llorar en el que seguramente fue el concierto más importante de toda su vida Hey, ¿cómo están? Soy Karol G y ustedes acaban de ver el video de TQG junto a Shakira, una colaboración que yo sé que ustedes estaban esperando tanto que saliera, colaboración que se llevó a cabo en octubre del año pasado y que estuve todos estos meses esperando para que ustedes por fin pudieran escucharla pudieran ver el video y espero que después de este momento todos ustedes la tengan como yo la tengo Hola, ¿cómo le va? Hey, 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 hey Ay, toda feliz, toda emocionada Bueno, decidí venir acá donde regularmente la gente no lo escucha a uno pero hay una amiga que quiere boleta para el show de Voz Populi Amiga Marica ya No, ayudele, colaborele Karol, felicitaciones, está dejando en alto el nombre de nuestro país Estamos muy emocionados Hey, gracias, gracias, qué chimbo, parce, ¿cómo? Qué chimba, qué chimba, mira, todavía no me despierto No, pues claro, es que fue algo apoteósico, nosotros lo vimos No, no me despierto porque recordaba que aquí en España ya es tarde en la noche Entonces, pero la verdad no puedo la emoción A los colombianos que se hicieron gracias Y no solo por haber ido al concierto, sino por no haber ingresado por el ducto de aire Muchas gracias a ustedes, de verdad Los amo con todo el cora, gracias a todos Muchos colombianos ayer en el Santiago Bernabéu Y todos ingresaron por la puerta, como debe ser, como toca, por supuesto La vimos muy emocionada, Karol G ¿Qué sintió? Sabiendo que es la única artista que ha llenado ese estadio cuatro noches consecutivas Parse, qué emoción, qué chimba, qué chimba de verdad No dejen de luchar por sus sueños, sea tu madre, tu padre, hijo, espíritu santo, amén Hay que ser disciplinados al proyecto que tengas Métele cabeza, hombros, rodillas y pies Y luego comenzamos otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Y luego comenzamos otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Y luego comenzamos otra vez Gracias, gracias ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué me dijo Tarsi, de verdad? Marita, ya This is so amazing This is so amazing Gracias, gracias por atendernos Ander yapi, super guau Está cansadita, claro Descanse, Karol G, un abrazo Parse, parse Esto es increíble Pedro Viveros, lucha por tus sueños, parse Nunca te rindas No se te digan lo que te digan No te rindas Sabes que esa es una persona grande Qué chimba Antes de despedirme Ayúdenme con el coro que dice ¿Cómo dice? Marica ya Marica ya Mira Si vos tenés un reloj Pero siempre mirá la hora en el celular Marica ya Si no fuiste a mi concierto Si no fuiste a mi concierto, Pedro Viveros Es que porque no te gusta el reggaetón Pero ayer que fue gratis por YouTube Te conectaste todo el tiempo Sí lo hizo Marica Y no abriste el micrófono para hablar en voz populi, Pedro Te estábamos viendo Ya, marica Pedro, Pedro, Pedro Ey Eso es apoteósico Sí, Pedro, marica ya Pedro, Pedro, Pedro ¿Cómo? ¿Cómo? Ey, Pedro No, no, no Y si me conociste, Pedro Por los memes que me hicieron Y pues por la pinta que tenía cuando canta el himno en la Copa América Ahí me conociste Marica ya Pedro Y si es amazing ¿Cómo? Grande, grande, Karol G, grande Tu madre, tu padre, hijo, espíritu santo, men No, generalmente en todos los conciertos No lloran en los conciertos Ayer lloró varias veces Varias veces Porque era muy emocionante Yo creo que Iba llorando, parce Hubo mucha gente en las redes sociales En las redes sociales ayer estaban Eh Llenas de historias de gente Por ejemplo en Instagram Que compartía Donde estaba viendo el concierto En sus casas Porque como lo transmitió a través de YouTube Algo que también es muy innovador Y muchos connacionales también Lloraron O nos tuvimos que aguantar las ganas de llorar Al ver tan emocionado lo que estaba logrando Karol G Y la mujer que está haciendo historia En el mundo del género urbano Pedrito ya